Chicago, Illinois será la nueva ciudad americana que recibirá a 13 gimnastas del Centro de Alto Rendimiento de Coatzacoalcos, campamento que constará de 15 días y el cual será dirigido por el entrenador mexicano Marco Antonio Bravo. La coordinadora de mencionado conjunto de atletas veracruzanos, Iliana Núñez, apuntó que los aspectos técnicos son los que se analizarán y modificarán si es necesario bajo la supervisión del CONNACIONAL con más de 30 años adentro de la especialidad, trabajos que se sumarán al ciclo deportivo estipulado en este año. Si estamos hablando ya de nivel nacional que ocupamos nosotros en nuestra tabla, que es el nivel 8 y nivel 9, que es por el cual nosotros estamos interesados y en la rama varonil el mismo nivel es a partir del nivel 6, 7 y el nivel 8 el que estamos buscando. Así es, de hecho vamos a reforzar lo que ya estamos trabajando, de hecho ya nos pidió algunas condiciones que debemos de tener para que cuando lleguemos a ese lugar lleguemos no como improvisados, sino ya con un elemento de trabajo ya anterior para que sea mucho más fácil agregar algún elemento técnico que es lo que nos hace falta y es donde él nos va a orientar. Esta se convertirá en la tercera ocasión en la que este grupo tendrá una salida al extranjero, por lo que para los gimnastas se convierte en una oportunidad importante para intercambiar conocimientos y desarrollar sus habilidades. Así es, obtener ya un mejor lugar en un nacional, traer medallas y seguirnos preparando, pues sí, hay que darle con todo, es una gran oportunidad y pues hay que aprovecharla. Luego de su instancia en la Unión Americana, el mismo seleccionado seguirá con su gira, ya que su siguiente parada será Puerto Rico, donde participarán en un campeonato internacional. Pues más que nada es superarme para poder ir a niveles más altos, para traer más medallas aquí a Coatzacoalcos. En la Cámara Rodolfo de la Cruz, para más deportes, Enrique Martínez.